Se realizó el encuentro por la paz total y la autonomía regional de Magdalena Medio en Barranca Bermeja. Toda la importancia por el Magdalena Medio porque es la integración de municipios que constituyen esta región para proyectar sus acciones en cuanto a establecer lineamientos para la política pública en la construcción de paz a partir del planteamiento del gobierno nacional de construir la paz total. En el evento se contó con la participación de diferentes organizaciones, las cuales hicieron presencia y escucharon las ponencias expuestas por la comunidad en general. Lo que se espera es que estas conclusiones puedan tramitarse en el gobierno nacional para que los diálogos vinculantes y los puestos de mando unificado puedan recoger estas iniciativas y preocupaciones de las comunidades como parte de los insumos que se requieren para mejorar las condiciones de vida en el territorio. Los diálogos con líderes y lideresas en las regiones permiten la escucha y así construir entre todos la paz total en el territorio colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!